El polvo de plátano, palito de banana o banana pop, es una receta de siempre naufragio, requiere un plátano sin cocer, hielo y ramitas, no se debe usar carne de relleno, tarda 10 segundos en estar listo. Vamos a colocar el hielo, vamos a usar plátano, otro plátano para relleno y las ramitas, nos da 20 de salud, 12.5 de hambre y 33 de cordura, reduce la temperatura corporal durante 10 segundos. Es la comida favorita de Wendy, tal vez no sea mi plato más complicado, pero sigue siendo sabroso, aquí lo tiene, polvo de plátano. Gracias.